Hola amigos bienvenidos a su canal me da mucho gusto que estén de nuevo aquí miren esta blusa aquí parece como si fuera un chaleco pero bien puede ser un top bien le pueden poner sus mangas está muy bonita me gusta mucho la puntada es muy original no tiene que ser piña pero este miren qué bonita está tiene algo que es como les diría como que salta al tacto esa parte de la base que parecen fresas no precisamente una piña no olviden de suscribirse al canal por favor ahí está en la parte de abajo el terminado y bueno aquí podemos ver nuevamente cómo es ya vieron como parecen fresas y no piñas está muy muy bonita la puntada me gusta mucho ahí se las dejo ojalá y ustedes opinen lo mismo hasta luego